Aquí mi rey, mi diablito ¿Cómo te estás? ¿Qué hacen ahora aquí? Andamos de pránganos, güey No los iban a meter al bote, loco, una vieja que los está demandando Todo es culpa de la Andoni, ahorita ya tenemos el pedo Todo es culpa de la Andoni, todo es Andoni ¿Cómo ves, mi diablito? Es un chandoni, güey El chandoni agarraba su toma así, güey, de güey, de acá, protagonista Y va así, corre, corre, todo flaquito, ¿sabes cómo corría? Quiero que vean esta toma, güey, es una joya, güey Empieza a girar, se raspa, a taulfo lo patea Sinc your teeth into my bones Dig me out, then fill the hole Tear me apart Tear me apart